requisitos para ser sheriff debería ser alguien valiente como tú pero más casero que se instalase aquí y cuidase de nosotros oía a los bandidos de la pólvora hablar de un tal meyers de la prisión que por lo visto tenía experiencia como sheriff puede ser una buena opción además con la rnc tan cerca tal vez consigas que se hagan cargo de la ciudad no sé por qué no han echado un cable todavía ayudaría a restablecer la ley y el orden en prim de verdad estupendo empezaré a preparar las preguntas de la entrevista el sheriff encarcelado por la rnc puede que sea una buena opción incluso puede que convenzas a ese tipo de la rnc de la acera de enfrente para que se haga cargo de la ciudad aunque una ley marcial no sé yo cómo va eso así se llegó buscando gracias crees que prensin podría ser serif bueno creo que podría ser serif si fueses capaz de reprogramar lo hasta luego adiós aquí no habrá una tienda por casualidad un momento pc bravo 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 Gracias. 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 Y te jodo. Vale, vaya. Y te jodo. Podía pasar. Ahora, lo que vamos a comprobar es... ¿Cuándo fue la última vez que se guardó? Hola. Bueno. Vale. No, no, no ha sido para tanto. Te doy la bienvenida al casino y museo de Vicky y Vans. Caramba. Terror de tiempo de ejecución del sistema. Imposible iniciar protocolos de mantenimiento del orden público, camarada. Ha guardado por lo menos. Sí, 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 sí. Echa un vistazo al maletín de muestras y lo verás más claro que el agua. Una buena pieza, esa arma. En perfecto estado. Nunca disparó un tiro. No, no. No, no. 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 Dime ¿Qué tal? Bien, antes me he quedado dormida Ya lo sé Ya lo sé Mi pircate ¿Qué son las galletitas soladas? Sí Galletitas soladas, por ti Por ti ¿Cómo se dio cuenta de que me quedaba dormida? Porque te conozco Y en cuanto me dijiste ¿Cómo ibas a estar? Dije Se va a quedar frita Estoy culpable Literal En cuanto dijiste Bueno, procedo a hacerme bolita Dije Se va a quedar frita Se va a quedar fritísima Se te ha ido la pinza, camarada Con mis tres fotosensores Puedo ver el arma Desde donde estoy ahora mismo Se va a quedar frita Fritamente Y dormida Espera, eso Quiero por favor un vendedor Estoy lleno de mierda ¿Alguien me...? ¿Hola? ¿Qué te trae a Prim? ¿Quién eres? Soy Rubinash Un placer conocerte Vendes cosas Mi querido y yo Llevamos toda la vida En Prim Él es comerciante Y yo me dedico A la cocina Escúchame Pues a mí no me ha dicho El vender Soy especialista En preparar un guiso Con veneno De mutascorpius Está más rico De lo que parece El veneno El veneno tiene un sabor fuerte Y embriagador Y que paraliza la boca De tal forma Que te olvidas De que tienes lengua Es totalmente seguro Siempre y cuando No tengas heridas en la boca Por las que el veneno Pueda llegar a la sangre Porque eso sí que te mataría ¿Qué? Tendrá que buscarle Trabaja a Luz Yo Respecto al rol Vale Lo más probable Es que le quite El médico Alivan No me sale rentable Así me gusta ¿Cuántas glándulas De mutascorpius tienes? Pues si no la he tirado Ah pues sí La he tirado Vuelve cuando lo hayas conseguido Hábleme de print Mi madre me enseñó A no decir nada Que no fuera agradable Así que no tengo nada Que decir sobre Prim Al menos por ahora Es una pena Cómo están las cosas Si quieres Habla con el señor Nash A mí me dan ganas De llorar Hasta luego Oh carajo viejo ¡Viejo! Hola ¡Viejo! Escúchame Dentro de una ciudad Donde todos son relativamente jóvenes Ah Aquí estás Eh joven Todavía rondando por Prim Escúchame ¿Vende algo? Claro He hecho Ya tengo a quien timar Vamos Se me muere No No Kit De reparasado No 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 No